Entonces había que reaccionar. Hay un estado de emergencia que ya culminó de 60 días, se ha renovado por 60 días más, hay miembros de la Policía Nacional, también del Ejército, intentando poner orden en la situación. Que hay que avanzar mucho más, qué duda cabe, hay que seguir avanzando. Pero también el sistema de justicia tiene que operar, porque finalmente es un conjunto. Entonces el Poder Judicial de la Libertad ha decidido instalar una nueva sede en Pataz. Y para conocer cuál es la trascendencia de esta decisión, tengo aquí a Víctor Burgos Mariños, él es presidente justamente de la Corte de Justicia de la Libertad. Doctor Burgos Mariños, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Finalmente se logró lo que se había planificado, instalar esta nueva sede judicial en una zona de por sí convulsionada. Pero cuéntenos, ¿cómo ha sido el proceso para poder decidir? Porque no es sencillo, no es cuestión de desde el escritorio decir, ah, instalamos una sede y se abre. No, hay todo un proceso que tiene que seguirse. Buenas noches a todos los televidentes. En verdad, esta gestión se inició el año pasado, a mediados de julio del año pasado, en que estábamos justamente desarrollando acá en Trujillo una actividad académica que congregó, además de los jueces del país, al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quien tuvo una sesión descentralizada. En esa oportunidad llegó el alcalde de Parcoy, acompañado de un memorial con una serie de recaudos que evidenciaban los temas de violencia que se estaban suscitando en esa parte de nuestra región. Patás tiene dos realidades. Una, hacia el norte de Parcoy, que son los distritos fundamentalmente de Patás, donde es que se suscitan estos problemas de violencia. Ahí no hay presencia del Estado, no hay comisaría, no hay fiscalía. Y al lado de este distrito está el distrito de Guayo, el distrito de Pías y Parcoy. Entonces, creo que el alcalde de Parcoy, un poco adelantándose al problema de que iba a escalar la violencia directiva hacia el sur, es que hace este llamamiento. Y una audiencia que se le concede por parte del presidente del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo, que es el órgano de gestión del gobierno del Poder Judicial, es que se hizo el ofrecimiento de que se iba a atender el pedido. Pero nosotros, como ustedes comprenderán, nosotros no tenemos sedes, infraestructura. Teníamos que contar con infraestructura y se le encargó al alcalde gestionar justamente un área que nos permita poder trabajar. El año pasado, el Consejo Ejecutivo aprobó en agosto y empezó a funcionar en septiembre, el 1 de septiembre, el juzgado de paz letrado, mixto, en Parcoy. Esto es muy importante que sepa la voluntad, por actividad, porque el juzgado de paz letrado es el encargado de conocer casos judiciales de personas en situación de vulnerabilidad que allá en Pataz, a pesar que es una zona muy rica en oro, en riqueza, también hay mucha pobreza. Y este juzgado empezó a trabajar el año pasado para ver y conocer los casos de alimentos, casos de infracciones menores y casos civiles de menor envergadura. Pero el rol de este juzgado fue muy importante porque rápidamente muchas personas, muchos casos fueron derivados a este juzgado y así evitamos que personas de escasos recursos puedan desplazarse hasta Tallabamba, que está desde allí a unas 6 u 8 horas en movilidad particular y, bueno, es muy difícil. Contaba el alcalde que un pasaje en cualquier transporte no baja de los 60 soles, entonces, solo de ida. Entonces, mucha gente no tiene ese recurso. No tiene, no tiene, imposible, claro. Pero además también se propuso en aquella oportunidad en julio del año pasado la instalación de un juzgado mixto de primera instancia con adición a investigación preparatoria. Es decir, un juzgado que sea capaz de conocer los casos civiles, demandas, los temas de familia, temas de adopciones, de temas que tengan que ver con temas de hecho de familia, los temas laborales, que son bastante, los temas de violencia contra la mujer. Ahorita les voy a mostrar las estadísticas del juzgado mixto y los casos penales, en los casos que tengan que ver con las funciones del juez de investigación preparatoria, las medidas limitativas de derechos, las autorizaciones para hacer intervenciones. O sea, todo lo que nos está mencionando, viene todo lo que nos menciona, antes que se tome esta decisión, esas familias han estado desprotegidas totalmente. O sea, la justicia no existía para ellos. Yo, nosotros estimamos que miles de personas que radican en estos poblados, en estos distritos, por su falta de recursos económicos, muy probablemente no puedan haber accedido al sistema judicial, al sistema de justicia, por no tener los medios para ello y trasladarse. En verdad, este ha sido, es un esfuerzo del Poder Judicial y hemos querido, en este año, conmemorativo. Lo ideal hubiera sido que empezase a funcionar el juzgado el año pasado, pero recién hemos logrado concluir, bueno, el alcalde con sus colaboradores, concluir la estructura o la infraestructura donde hemos inaugurado el día de ayer la sede judicial de Parcoy. La sede judicial de Parcoy se va a complementar con el juzgado mixto, que empieza a funcionar el primero de mayo de este año. Ya tenemos la autorización del Consejo Ejecutivo y, bueno, ya ayer ha sido público la inauguración. Es importante para nosotros poder generar espacios que permitan el acercamiento de la justicia a la población y este es un criterio. Cuando nosotros iniciamos la gestión, identificamos que el principal enemigo que tiene la justicia y el pueblo en general es el retraso en la administración de justicia. Y identificamos que el retraso se debe de un lugar, por un lado, a la sobrecarga y, de otro lado, pues, a temas de acceso. Entonces, propusimos el año pasado que para responder la exigencia de la población a la celeridad de sus procesos nos era necesario contar con 38 nuevos órganos jurisdiccionales. 22 jueces o órganos jurisdiccionales, para ser más preciso, para que atiendan los temas de sobrecarga. Un ejemplo de sobrecarga es que, por ejemplo, los juzgados colegiados en materia penal que conocen casos graves, casos de crimen organizado, tenían agendados sus audiencias para juzgamiento hasta noviembre de este año. Y logramos el año pasado que empiece a funcionar a partir de agosto un cuarto juzgado colegiado y estos casos de crimen los pudimos adelantar para el año pasado. Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo de sobrecarga y exigen nuevos órganos jurisdiccionales. De estos necesitamos 22. ¿Necesitamos 22? Sí, 22. ¿Cuántos tenemos? Bueno, hemos logrado en esta gestión contar con 6 nuevos órganos jurisdiccionales y este juzgado colegiado que se nos ha dado y estos dos nuevos juzgados de Parcoy. Pero quiero marcar la diferencia que en el caso de Parcoy la exigencia o necesidad de justicia no se debe a un tema de sobrecarga, sino por un tema de acceso. Entonces, así como Parcoy, tenemos, por ejemplo, el tema de Chao. Chao también necesita su módulo de justicia para que la justicia también se acerque. Ha habido mucha migración en Chao, mucha violencia igualmente en Chao. Entonces, y es necesario que la justicia se abra, hay un nuevo escenario. ¿Cómo marcha ese proceso? ¿Cómo marcha todo ese procedimiento? Hemos recibido la petición también del alcalde de Virú en ese sentido, pero le hemos explicado que nosotros podríamos atender el pedido de contar con una nueva sede judicial en Chao, pero necesitamos contar con infraestructura. Entonces, él se ha comprometido con nosotros de poder hacer las gestiones para poder concedernos. Incluso ya nos dijo la vez pasada había un terreno de disposición, pero necesitamos la infraestructura, porque para nosotros es muy difícil hacer infraestructura. Tenemos varios terrenos de propiedad, pero no podemos construir. Es un problema allí de inversión pública. Entonces... En el caso de Chao, el alcalde de Virú define el terreno, construye los ambientes... Conjuntamente, sí, exactamente. Construyen los ambientes y una vez que esté dado eso... Y nos ceden a nosotros... Nos ceden en uso o nos ceden en donación. Más o menos como se ha trabajado con la cara de Parcoy. Correcto. Y ahí para adelante corren cuando ustedes... Nosotros, así es. Y ahí, según la estimación, ¿qué se necesitaría exactamente? En Chao. En Chao. En Chao también necesitamos un juzgado de paletrado y un juzgado mixto con adición a investigación preparatoria también. Correcto. Y eso sería un desembalse para todo lo que viene Trujillo, ¿no? Bueno, eso es importante, pero más por un tema de acceso. También. De acceso y también, digamos, de sobrecarga. Nuestros juzgados acá en el Distrito Judicial cumplen las metas que el Poder Judicial impone o señala cada año. Tenemos un bajo porcentaje de jueces que no alcanzan la meta, que es un estimado de producción. Pero por más que nosotros, la gran mayoría, en penal, en laboral, en otras áreas, alcanzamos las metas, hemos advertido un fenómeno que es que cada vez el señalamiento de las audiencias cada vez es más lejos. Y ese es un problema de sobrecarga. Hay mucha, más demanda de justicia y somos los mismos jueces hace 10 o 15 años. Entonces, necesitamos crecer y en ese sentido estamos trabajando. Y esta falta de acceso genera el descontento social. Usted me ha hablado de Parcoy, Pataz, miren cómo está la criminalidad y finalmente muchas personas no acceden a la justicia. Chao es otra zona también muy caliente, conflictiva y también se indignan porque justamente se sienten desprotegidos, se sienten abusados, se sienten maltratados y cualquier persona civilizada ¿a dónde va? Al Poder Judicial. Pero si voltea y no encuentra una corte superior, no encuentra un juzgado, entonces ahí entra... La falta de justicia genera violencia y eso también tenemos que combatirla. Es importante resaltar las altas cifras de violencia familiar que existe en nuestra región. En Tallabamba, en el juzgado mixto de Tallabamba, actualmente nosotros tenemos 780 procesos de violencia familiar. y el mayor porcentaje de estos casos de violencia se originan en zonas que son alejadas como Guayo, Pías, Parcoy. Entonces, creo que es muy importante para nosotros poder atender los casos de violencia. Ahí entran los casos de alimentos, por ejemplo. los casos de violencia familiar porque ese es el germen de la violencia delictiva futura. Entonces, con eso creemos que podemos garantizar la intervención judicial a efectos de neutralizar la violencia. En cuanto a personal, ¿cómo se está instalando esto? Nosotros tenemos un juzgado de paz letrado que ya, como digo, está funcionando. el juez de paz letrado tiene tres secretarios y tres técnicos y con estas personas opera más la persona en meses de partes. Vamos a hacer en total con el nuevo juzgado mixto que empieza a funcionar en el primero de mayo, también un juez y siete trabajadores que vamos a traer. es muy importante resaltar en esta inauguración que hemos tenido ayer la presencia de la doctora Elvia Barrios Alvarado. La doctora Elvia Barrios Alvarado está muy identificada con el tema del acceso de la justicia. Es una persona muy preocupada por las poblaciones en situación de vulnerabilidad y ha sido también quien ha respaldado la iniciativa que tuvo el presidente Arevalo de poder justamente aceptar y aprobar la creación de esta sede judicial. Hemos tenido también ayer la presencia del señor gobernador y de los actores del sistema político que es muy importante acá mencionar porque es al final la gestión del Estado que debe articularse con la planificación que desde el Ejecutivo se haga como estrategia para la criminalidad pero integrar a todos los sectores vinculados al sistema judicial. La presencia de la Policía Nacional en la zona ¿cómo ha visto? ¿Cómo lo ha mencionado al General de la Policía? Es entender que la Policía Nacional ha retomado el control del orden interno dentro de la provincia de Patás ya no son los militares sino la policía con este nuevo estado de emergencia y el ejército según tomé conocimiento está construyendo una base militar allá en la zona de Patás cerca justamente a la zona donde hay incidencia delictiva se está golpeando bastante según he tomado conocimiento hay un repliegue de parte de la delincuencia pero siempre es bueno vincularse con la población yo conozco que hay dos realidades de cómo las empresas mineras se vinculan con la población al sur de Parcoy las empresas llegan a hacer convenios con las comunidades campesinas y es la comunidad campesina quien hace la labor de la minería artesanal como una actividad productiva como si fuese una comunidad campesina agrícola en este caso es minera entonces cuando hay un problema delictivo que afecta el interés de esta actividad económica la comunidad campesina sale al frente en cambio al norte en Pataz distrito donde hay otra empresa minera entiendo que los contratos que tiene de suministro o de adquisición de mineral lo hace a través de contratos individuales entonces cuando viene y ha llegado la delincuencia a extorsionar a intimidar a los verdaderos propietarios de esas minas o esas bocaminas o esas concesiones pues estos se han huido y han tomado posesión y nadie se ha salido a defenderlos porque lo ven como un tema individual entonces es muy importante creo la estrategia de poder integrar a la comunidad igual la seguridad ciudadana si bien es un deber del estado de poder a través de las leyes y las entidades de control y la policía y todo pero es muy importante integrar a la comunidad porque la comunidad en su conjunto hace un aporte fundamental a la seguridad ciudadana aquí efectivamente todo suma dicen y el ciudadano pues también tiene que estar presto por ejemplo a denunciar es nuestro interés defender nuestros propios derechos a veces son otras realidades no quiero comparar pero en otros países se le da la facultad de la legítima defensa a defender porque no llega el estado se defiende pero eso genera más violencia efectivamente las rondas campesinas también ayudan de cierta manera ayer fuimos recibidos por la ronda campesina quienes mostraron su complacencia porque exista justamente presencia del estado y la sede judicial allí en Parcoy perfecto ahora y el sistema de justicia cómo también reacciona porque también tiene que de alguna manera comprometerse y acá voy a lo siguiente que tendría que pero eso eso lo ha decidido también en las audiencias en los que tuvieron los talleres que tuvieron el año pasado de tener una sola idea una sola forma de cómo juzgar la jurisprudencia que le llaman ustedes en fin o sea los lineamientos que sean conocidos por todos los jueces los vocales para que pueda la justicia ser predisible no es que un juez por robar un celular lo deja libre y van al otro juez por robar el mismo celular lo termina condenando a 5, 6, 7 años entonces la pregunta es si robaron ambos los dos celulares ambos agredieron a la persona ambos están por un lado son libres y por el otro lo condenan entonces también la justicia de alguna manera tiene que ser predecible cómo trabajar en ello bueno quiero en este punto señalar que el robo de celulares que has mencionado se refiere a los casos en flarancia ¿no? claro ¿correcto? bien y en estos casos es muy cierto lo que señalas ¿no? entonces pero es muy claro para nosotros los jueces que un caso de flarancia es un robo no hurto ahí está la diferencia entonces el común de la gente confunde a veces el hurto con el robo entonces el hurto es un delito que tiene una pena menor de 3 a 5 años el hurto es cuando te arranchan el celular bueno lo sustraen de un lugar con habilidad etc o te arrebatan sin violencia entonces o entran al domicilio o a nuestro ámbito digamos privado y sustraen cosas de valor ese es hurto ¿no? y el robo es cuando media la violencia o la amenaza que pone en peligro nuestra integridad por eso es que las penas se elevan a no menos de 12 entonces a veces y generalmente en los casos de arrebato de celulares ahora es vía intimidación y uso de amenaza y violencia y ahí hablamos de robo claro ahí pasa ese escenario claro es es muy es muy frecuente de que un caso de un hurto que es un delito patrimonial sin violencia el imputado al ser capturado en Francia diga si yo soy discúlpeme ¿no? ahí la pena hacer tres años mínimo lo condenan a una pena de carácter suspendida o este y por eso sale en libertad ¿no? este pero obviamente con la regla de que si es que no si es que no cumple las reglas claro que no reincida se va a preso y cumple los tres años que se le ha impuesto ¿no? en cambio en un caso de robo ¿no? porque la pena es 12 ¿no? 12 años mínimo y si es que acepta la responsabilidad y se va a terminación anticipada lo máximo que se le puede descontar es dos años o sea quedaría en 10 imposible que salga en libertad ¿no? esta persona pero en el caso de las unidades de florencia que es también otra parte que estamos nosotros acá en la libertad abocados porque se ha concedido parte del ministerio de economía al poder judicial presupuesto para la implementación de una unidad de florencia tipo 1 en la libertad este pero el sistema judicial es como una mesa que trabaja y se sostiene sobre sus pilares si falta un pilar no funciona y acá quiero resaltar que es importante que el ministerio público le transfiera el presupuesto al ministerio público de la libertad todas las instituciones de la libertad además la policía el poder judicial la defensoría pública hemos recibido presupuesto para la implementación de la unidad de florencia tipo 1 y estamos nosotros ya implementándola pero falta una falta en la mesa que es el ministerio público exacto nos llama mucho la atención y justamente ayer la doctora Barrios hizo ante el primer ministro que estaba presente porque el primer ministro dijo que también iba a implementar una unidad de florencia en patas entonces tomó la palabra la doctora Barrios le dijo bueno el problema es que para que funcione las unidades de florencia tiene que darse presupuesto a la fiscalía porque si no la fiscalía no funciona tenemos nosotros la firme convicción de que si se le da el presupuesto a la fiscalía vamos a estar en capacidad de poder resolver rápidamente los casos judiciales que ascienden a una tercera parte de la carga judicial es decir en horas o en días podemos terminar con los casos que tú mencionas en lugar que un caso de robo pueda ser llevado al proceso de año y medio que dura lo podemos terminar en horas o en días pero necesitamos que justamente la fiscalía pueda contar con el presupuesto sabemos que la por este decreto se le ha transferido al ministerio público 31 millones de soles y la fiscalía necesita una décima parte de ese monto tal vez ¿no? para poder instalar acá su unidad de flagrancia de lo contrario vamos a tener la misma dificultad que hemos tenido en la unidad de flagrancia del porvenir ¿no? ¿sigue funcionando? sí, claro que sí sigue funcionando sigue funcionando ¿se superaron las deficiencias que se habían encontrado? no, por eso es que vamos a dividir la competencia la unidad de flagrancia del porvenir va a quedarse con el 30% de los casos en flagrancia y el 70% lo vamos a conocer acá en Trujillo por un tema de acceso también ¿no? porque que un patrullero vaya con el detenido en flagrancia y las víctimas hasta el porvenir es muy oneroso ¿no? claro entonces es mejor que exista acá en Trujillo y para eso es que ya como le digo ya se ha otorgado un presupuesto para esta unidad de flagrancia tipo 1 una unidad de flagrancia tipo 1 va a contar con 4 jueces de investigación preparatoria y 3 jueces unipersonales que van a trabajar exclusivamente los casos de flagrancia y esto es muy importante ahora a ver solo falta manifiesta el presupuesto del Ministerio Público para que comience a activarse comience a distribuir a su personal a sus fiscales entonces ¿tenemos local? sí ¿dónde es funcionaria? estamos en la avenida Villarreal estamos justamente finiquitando este punto ya tenemos los dimensionamientos que nos ha hecho llegar el señor general estamos considerando allí varios ambientes para que opere la policía tres laboratorios criminalísticos medicina legal dos carceletas también la defensa pública también nos ha alcanzado su dimensionamiento igualmente la fiscalía ya tenemos medido metrado todos los ambientes estamos justo en proceso de implementación y esperamos en los próximos máximos dos meses o mes y medio ya contar nosotros con el funcionamiento de la Unión de Florianza entonces está casi todo hecho solamente falta el Ministerio Público yo creo que eso ha sido el mensaje de ayer porque una Unión de Florianza no se crea solo por decreto ya se funciona como algo mágico no es firmar el papel no se tiene que implementar la implementación requiere presupuesto y invertir en justicia es invertir en seguridad no es gastar el dinero yo creo que aquí es muy importante que se piense en invertir en seguridad proveyendo a los actores de la justicia del presupuesto necesario muchas veces la fiscalía y también nosotros tenemos una información que nos llamó la atención y que queremos justamente revertirlo miren en 21 meses de funcionamiento de la Unión de Florianza allá en el Porvenir la policía solo en la provincia de Trujillo detuvo en Florianza eso está reportado a 20.894 ciudadanos y la policía solo condujo a la Unión de Florianza del Porvenir a 538 que fueron llevados al proceso inmediato con lo cual nosotros manejamos el control jurisdiccional de los casos de Florianza en 538 casos que llevó a la policía no hay mayor información respecto de los 20.100 y tanto sabemos que una gran parte un porcentaje importante fueron resueltos por la fiscalía mediante aplicación de principio de oportunidad por ejemplo los casos de conducción en estado de ebriedad pero los otros casos más graves muy probablemente algunos de ellos han sido llevados al proceso común ordinario pero no sabemos cuántos de esos casos la información se ha diluido no tenemos control sobre ello y a veces cuando la fiscalía también decide porque también tiene la autorización legal de calificar la detención y decir en Florianza esto no es Florianza o esto es un caso de faltas ordena la libertad y el fiscal ordena la libertad y esa libertad no es conocida por el Poder Judicial entonces es muy importante sobre esto tener una data una información mucho más real para controlar porque si no se nos pueden escapar de estos 538 por ejemplo que llegaron todos han sido condenados todos condenados ¿cuántos? no tengo ahorita la estadística pero adicionalmente estos 538 que la policía llevó a la Unión de Florianza también la fiscalía incó procesos inmediatos del proceso que ya tenía en su poder pero ese es el tema ese es el reto ¿no? Sí ahora voy con lo siguiente acá en Trujillo fue la bueno después de Guaura Trujillo fue la ciudad más grande donde se implementó el nuevo código procesal penal y usted fue uno de los impulsores fue uno que lo estaba impulsando promoviendo recuerdo cuando lo conversábamos ¿no? y usted tenía esa idea y comenzaba a crecer y al final logró imponerse logró ponerse en vigencia y usted defendía ¿no? esta posición del nuevo código procesal penal y ha venido extendiéndose finalmente fuimos el modelo y se vino extendiendo extendiendo hasta que llegó a Lima y ahí sí la cosa cambia porque todos manifiestan que este nuevo código procesal penal como es ¿no? es muy garantista y defiende más al delincuente y demás a lo que fue hace varios ¿cuántos años tiene el código? 10, 12 se empezó a implementar el primero de julio del 2006 en Guaura correcto y el primero de abril del 2007 en Trujillo en Trujillo la coyuntura cambia no tuvimos la criminalidad que tenemos ahora no la tuvimos en 2007 entonces o debe merecer una revisión bueno la norma es una norma que responde a las exigencias del debido proceso es el modelo que mejor responde sin embargo yo considero que no es un problema de normas es un proceso que es vigente en casi toda la región en toda América rige el modelo acusatorio en gran parte de Europa rige el modelo acusatorio y es el modelo que predomina entonces acá es un tema de operatividad tenemos en el código procesal excelentes normas para poder combatir la criminalidad organizada tenemos las acciones de inteligencia que están previstas en el código entonces es un tema de operatividad tal vez para la lucha contra la criminalidad se pueda incorporar el aporte de los servicios de inteligencia como ocurrió en Europa como consecuencia de la caída del muro de Berlín y la unificación de toda Europa los servicios de inteligencia de todos los países se quedaron sin trabajo por eso ya no hay más películas de James Bond entonces despías y todo eso no lo necesitamos no lo necesitamos entonces la experiencia por ejemplo de la investigación por activa que se propuso en Inglaterra para acabar con los holigans puso al servicio de la delincuencia común que era cometida por los holigans los barristas los servicios de inteligencia y ahora uno ve con los partidos de fútbol ahora en Inglaterra no hay mayas no sé si se da cuenta claro en Europa generalmente los estados no tienen mayas entonces con estrategia han logrado revertir esta forma de criminalidad muy violenta de años pasados en el Perú pasa lo mismo mire el único problema que tenemos ciertamente es el problema contra el terrorismo que está todavía digamos vigente en una parte de nuestro país en el BRAEN para ser más preciso pero ya no tenemos problemas límites con nuestros países vecinos claro entonces por eso es que hace dos tres años me parece se modifica la ley de los servicios de inteligencia y se le añade una nueva función a los servicios de inteligencia del país que es de proveer información de violaciones de derechos humanos entonces la criminalidad violenta es sin duda una forma como se vulneran derechos fundamentales los casos de trata y explotación de personas son formas de criminalidad violenta que bien podemos utilizar a los servicios de inteligencia para hacer investigación claro esa investigación no tiene valor probatorio pero si nos puede enviar información donde son los mercados para que el fiscal a cargo de la investigación pueda diseñar una estrategia de investigación de acuerdo a las reglas del código procesal entonces debería incorporarse el uso de la inteligencia en todas estas el Perú tiene o gran parte de los países tiene el concepto de la investigación de tipo reactiva es decir yo actúo cuando me denuncian y nos olvidamos que los delitos se están cometiendo en este momento y esto puede incorporarse al nuevo código el código procesal habla de que la fiscalía puede dar inicio a las investigaciones cuando reciba la denuncia de la víctima la información policial o por denuncia anónima le podemos agregar ahí la información por inteligencia punto correcto se nos va el tiempo rapidito también he visto escuchado voces incluso desde Lima lo que pasa en Lima sabe que Carlos es que ellos están todavía pasando del viejo modelo por eso ahí se han dado cuenta que les cuesta hacer este proceso acá también pasó igual pero incluso pero acá tuvimos la convicción de que estábamos yendo a un mejor modelo ¿por qué razón Carlos? porque el juez trabajaba en el pasado encerrado en su despacho al fondo debía muchísimo más transparencia era un juez audiencia pública abierta pero no solamente controlamos al juez en la audiencia sino controlamos el trabajo del fiscal y de los abogados así es hay mayor control público ahora también existe esta versión de que de punto de vista de la policía también porque el policía es el primer interviniente y es quien incauta los casos de Florencia entonces el policía ahora tiene que tener la convicción de que al hacer una intervención tiene que hacerlo correctamente porque de ello dependerá el valor probatorio y además sabe él que luego va a ser llamado como testigo entonces esto es muy importante que se pueda hacer porque uno manifiesta de que la investigación los responsables de la investigación son los fiscales la dirección de la investigación la dirección todo el lineamiento la dirección jurídica los fiscales quien valora quien hace todo eso la dirección pero muchos manifiestas dicen pero los fiscales no están preparados para investigar es el policía quien se encarga de investigar elaborar entonces porque las fiscalías tienen que tener finalmente la última palabra en todo este trabajo bueno estos 15 años 16 años que ha pasado los fiscales han logrado aprender cómo se investiga tal vez ese problema actualmente lo tienen los fiscales de Lima entonces pero tienen que hacer el recorrido el código procesal tiene una ideología que se asienta sobre dos criterios dice seguridad y garantía entonces cuando se interviene a un ciudadano y se registra se hace intervención entonces se restringen sus derechos porque primero está la necesidad de asegurar la evidencia ahí el código apuesta a la garantía perdón a la seguridad a la seguridad claro pensar en el viejo modelo que la policía podía hacer investigación por su cuenta no tenía valor era tanta la desconfianza que en el pasado el viejo modelo para que tenga valor las actuaciones policiales tenía que estar presente el fiscal y el defensor llevan al fiscal llevan al fiscal sí, claro ahora no la policía puede en caso de urgencia hacer actuación probatoria por su cuenta en caso de urgencia o peligro en la demora y su trabajo vale no es que necesite al fiscal basta la policía con una buena intervención perfecto veremos a ver y además las acciones de inteligencia el código procesal penal permite investigar a los ciudadanos sin que los ciudadanos sepan que están siendo investigados y esto es apostar por la seguridad claro una vez que se asegura la evidencia y ya el fiscal pide los allanamientos registros incautaciones y detenciones entonces ahí recién se le revela al detenido investigado cuáles son las pruebas que se han recopilado durante el tiempo de la investigación perfecto perfecto última interrogante ya nos despedimos se habla mucho todos vivimos este tema de la criminalidad la violencia organizaciones criminales sicariatos extorsiones todos lo vivimos ya genera miedo percepción negativa entonces desde el congreso se habla pues de que podría darse una norma en donde se pueda dar tal vez estos actos de violencia es darles la categoría de terrorismo urbano con la finalidad de tal vez de poner más drástica los fallos las condenas tal vez tener más prerrogativas a la policía al ministerio público y demás usted con la experiencia que tiene usted tiene muchísimos años en la justicia en el sistema judicial funcionaría algo así o no va por ahí el tema la criminalidad se va a vencer con inteligencia nosotros tenemos casi todos los delitos gravísimos con el máximo de las penas cadena perpetua trata delitos de robo con muerte secuestro extorsivo todos con cadena perpetua sicariato o sea más pena lo dudo las penas también tuvimos una experiencia en la década de los 90 donde se quiso convertir a un delito de terrorismo como delito de traición a la patria para cambiar el nombre yuris ciertamente entonces yo creo que como le digo a la criminalidad lo vamos a vencer con inteligencia con estrategia ahí hay que centrar nuestros mayores esfuerzos fortalecer el sistema judicial los niveles de prevención la criminalidad tampoco se resuelve con tantos estados de emergencia no el Perú ha pasado una época muy violenta en el pasado y a un costo muy elevado justos pagan a veces por pecadores y yo creo que cuando se exacerba la respuesta punitivista al final tenemos esa mea culpa que se hizo en tiempo de pandemia cuando el mismo legislador peruano dijo caramba tenemos tanta gente en el penal que se están muriendo de COVID a mucha gente hemos sido presos innecesariamente y salieron las leyes de deshacinamiento entonces y bueno mucha gente están llevando presas con prisiones preventivas y se modificó el tema de la prisión preventiva y se creó la figura de la liberación automática cuando se pasaba por un plazo determinado porque el Estado peruano hizo mea culpa entonces yo creo que la experiencia punitivista nos enseña que no es la solución acabar la delincuencia con una ley que agrava las penas o que le cambia de nombre no es la solución y lo creo que vuelvo a decir con inteligencia con estrategia se combate a la delincuencia mejor efectivamente esperemos pues que nuestras autoridades lo entiendan el tiempo el tiempo de las investigaciones también no se pueden repetir y duplicar los plazos de las investigaciones necesitamos que los casos de delitos graves lleguen cuanto antes al sistema jubil no pueden llegar después de dos tres años desde que se inicie una investigación sé que las investigaciones son a veces complejas pero a veces cuando se demora mucho la investigación no llegan de la mejor manera tenemos que liberar a las personas por exceso de detención y no se hacen buenos juicios yo creo que ahí también tenemos que apuntar yo creo que con inteligencia con esfuerzo y sobre todo siendo rápidos podemos garantizar respuesta judicial positiva que duda cabe doctor Víctor Burgos Mariño le agradezco muchísimo vamos a estar atentos a esta unidad de fragancia tipo 1 que se va a instalar solamente nos falta allí el último del ministerio público para que pueda de alguna manera ayudar si esta unidad de fragancia se pone en operatividad va a acelerar mucho y va también a darnos una sensación según el dimensionamiento son tres despachos fiscales es decir 15 funcionarios de la fiscalía que podrían trabajar con los siete jueces de fragancia que vamos a tener en Trujillo para conocer el 70% de las detenciones en fragancia que se realizan en la provincia de Trujillo doctor Burgos Maríos le agradezco muchísimo vamos a seguir monitoreando esto porque esta unidad de fragancia aquí en Trujillo ya puede obviamente generarnos reitero esta percepción de que realmente pues estamos luchando contra al menos estos delitos comunes que son los que abundan ojo doctor muchísimas gracias bien de esta manera terminamos